I run Eso es presente simple ¿Cómo se pone en presente continuo? I am running Con dos n Con dos n You walk Manuel, lo están mirando, ¿no? Sí ¿Cómo se escribe en presente continuo? Se pone el sujeto, you, el verbo to be, are Y el verbo con ing You are walking He He talks Él habla ¿Cómo se escribe en presente continuo? El sujeto es igual, he El verbo to be, he is Y luego el verbo con ing He is talking Él está hablando She cooks Ella cocina ¿Cómo se escribe en presente continuo? She is She is Cooking It Barks Barks Es ladrar ¿Cómo sería en presente continuo? It is Barking We Drive En presente continuo sería We are Y ahora Cuidado que la S quita del final ¿Está enterado, Manuel, o no? Sí Solo estar presente siempre yo contigo Por lo que tú has dado Por lo que tú has dado es